Pomerengue, la pelota que la mandan al área, gol, 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 gol de León, gol, gol. Nacional protege tu motor con móvil. Buen partido, aquí está el Olimpia con Chirinos, puede ser para Chirinos. Gol, gol de León, gol de Michael Chirinos, Michael Chirinos. Real de Minas, tiro de esquina, la manda, pelota en el área, gol, 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 gol. Buscar ganar el partido, pero ahora es otro el panorama. Y aquí va Jerry Benson que puede marcar el segundo, está Jerry, está Jerry, y gol. Gol, 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 gol. Gol, gol de Jerry Benson, gol de la Olimpia, el hombre de hielo y su frial. Se prepara el cafetero Justin que apunta, Justin, gol, gol. Defensivo ahora, sigue la posibilidad Figueroa, no le pega bien a la pelota, disparo ahora, gol. Gol, gol de la Olimpia, gol de León, Johnny León se encontró esa pelota, sacó el disparo, algo. Preliminar la Copa Libertadores. Pelota de Mailor, aquí está Mailor, línea de fondo, mete centro, Justin, golazo. Gol, gol de Justin Arboleda, gol del Albo. El 3 a 1 en el marcador, minuto 49, Justin, Eddy Hernández, Eddy Hernández, Eddy. Gol, gol de Justin Arboleda, gol del Albo. Gol, gol del Albo, Eddy Hernández, al área la pelota, rechace, adentro. Gol, gol de Justin Arboleda, gol del Albo. 68 minutos, ya 69, llegó el gol de Justin, el camiseta 19 del Albo. Esto está. Está colocando el balón Leverón, la manda Leverón. Gol, gol. Gol, gol de León, gol. Con Chirinos, este sabe centrar al área, cabezazo, pelota que queda servido. Gol, gol. Gol, gol del Albo. José Mario Pinto, 35 minutos de juego, 2 a 1 el marcador. Llega poco. Viene de Ibi Flores, que lo auxilia, ahora para Benson, sale el arquero, puede estar la posibilidad. Viene el remate, gol. Gol, 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 gol. Sonny Fernández, la salida pierde el esférico. Aquí puede llegar el segundo, puede llegar el segundo, Benzo, Benzo, que remate, gol. Gol, 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 gol. Del Olimpia. Firma, sella, Jerry Benson en otra desconcentración. Tendo rogar con los goles ahora en este partido. Jerry Benson es el que llega por la pelota, manda el centro. Gol, 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 gol. Michael, Michael. Sí, es Michael Chirinos el que ha llegado para mandar esa pelota al... Descarando, aquí va Chirinos, centro de zurda, va al segundo palo, buscan a Benzo. El centro le queda para Aguirre, que no pudo rematar, Benzo de nuevo. Gol, gol. Gol, gol, gol. Del Olimpia. Ahí está el topo Aguirre de pierna derecha. La segunda fue la vencida, 46 minutos. Olimpia 1, Real de Mina 0. Y en qué momento llega el gol para el Olimpia, arrancando. Ahí va Benzo, un remate, golazo. Gol. Gol. Se viene para Olimpia, puede ser, aquí viene el tercero. Se la lleva, puesta, remate. Gol. Gol. De la Olimpia, de la Olimpia. Edi Hernández, de pierna derecha. Balón para Matías Garrido. Benzo, en Chirinos. Gol. Gol. De Chirinos, pierna derecha. Olimpia encontró el del descuento. Ese balón a medio campo, buen control. Gol. Pelota para Chirinos, amenaza Chirinos. La va a tocar. Dejó ahora para Pinto. Gol. 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 Con Jerry, aquí está Super Jerry. La toca, va a llegar para Chirinos. Gol. 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 De León. Gol. Gol. Dejó Michael Chirinos. Sí, lo sometió. Y después acá le dieron vía libre a Michael Chirinos. Ahora, a la carga del conjunto Melenudo. Vamos a ver qué intentan. Aquí viene este servicio. La posibilidad, el cabezazo. Gol. 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 Del conjunto Olimpia. Firma y sella Jerry Benson para poner el 1 por 0. Yostin ahora, Yostin, 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 sigue Yostin. Ya no hay ángulo para el remate. Prefiere frenar, dejar para Rodríguez. Edwin levantó la mirada. Va a encargar la marca, buscando la gambeta. Mete zurdazo. Solo. Gol. 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 Gol de la Olimpia. Llegó el segundo. En una maniobra que se genera en el borde del área. Tres minutos más. Ando mal yo, vi dos, fíjate. No, yo igual vi dos. Sí, igual vi dos. Bueno, aquí viene este servicio, Mauricio. El cabezazo. Gol. 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 Gol, 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 gol del Olimpia. Firma, sella, Yostin Arboleda para poner el tercero, Mauricio Caguas. Y la lápida. Muestra lo que puede hacer este equipo. Atención, Chirinos, la pelota que viene al arco. Gol. 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 De la Olimpia. Apareció Michael Chirinos después de un grave error del arquero Kevin Hernández. Aprovechó Chirinos y ya tiene ganando al Albo. Aquirós. Maldonado que lo buscaba. Termina ganando la Olimpia. Y ahora a correr. Jerry Benson tiene para el segundo. El Olimpia está, 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 está para Benson. Gol. 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 De la Olimpia. En jugada de Jerry Benson. Termina llegando el segundo. Solito apareció Jerry Benson ante la mirada de Araujo. Y el Olimpia en 26 minutos lo empieza a liquidar el partido. Olimpia 2. Honduras progreso 0. Sí, ya esto es una serie de eventos desafortunados. Maldonado y Jerry Benson marcaba el tercer gol del partido. Con eso, Olimpia, pues, empieza a liquidar el compromiso. Vamos a ver la segunda parte. Va a ser muy complicado para el equipo progreseño. Pero bueno, vamos a ver cómo pinta todo en la segunda parte. Sí, después de un grande gaste que viene de hacer el Olimpia, creo que eso le viene bien para manejar el partido, el 3 por 0. Y aún así logró un par de goles más. Aquí acciones de la segunda parte. La pelota que peina Arboleda está habilitado. Benson y marca el cuarto gol del partido. Eso nos habla de la gran superioridad, de la distancia entre uno y otro equipo. Porque vimos cómo el Olimpia en el segundo tiempo manejó el partido de otra manera. Pero aún así le dio para anotar dos goles más. Este de Jerry Benson. Viene de hacer un gran esfuerzo. Tiro libre. Pelota al área. Balón que va buscando el cabezazo. Gol. 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 Gol del Olimpia. Brian Beckel es solitario. Aparece de cabeza para poner el quinto. Olimpia 5. Honduras progreso 0. Ahí está el cabezazo. Aprovecha Beckel es la oportunidad con un buen centro desde la izquierda hacia la derecha con la incorporación. Pero está claro. Como lo había sujetado de otra forma, Jerry Benson. Esto le daba la tranquilidad al Olimpia de manejó. Después llegaría esta jugada rápida. Error de José Mariano Pineda. Se precipita al momento de sacar. Un centro que pasa por todo dentro del área. Y Jerry Benson con pierna zurda anotaba el 2 a 0. En este partido doblete para Jerry Benson. Un gran goleador. Distancia suave para Mengíba. Muy suave. Después estabilitación de Chirinos. Y lo anota Benson. Buen servicio de Chirinos y mejor. La definición ante la salida de Pineda. Buena definición de Benson. Con potencia remata. Posterior a esa jugada llegaría este. El centro al área. García se la encontraba. La introducía en el fondo del arco. Pero en esta acción quedaría lesionado el jugador García. Después de esa caída. Quedaría lascimado del hombro García. También hay un impacto con Aranda. Aquí lo vemos y es claro. Pero el gol valía. Y después intentó recuperarse. Volver al partido. Pero saldría lesionado García. Gol de Justin Arboleda. Figueroa que ingresó muy bien. Hace toda la jugada. Gran mérito. Lo lleva. Lo trae. Y después la gran asistencia. Y así lo define Arboleda. Con un toque. Aquí está la opción para León. El topo le pegó. Gol. Gol de León. Gol. Gol. Investigar bien. Ya les indico. Atención a esta jugada. Diego Reyes para el segundo. Gol. 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 el olimpia diego reyes y acudir a la cita el otro delante alans y alcanzaron a tocar alans que finalmente la pierde ganó chirinos línea de fondo chirinos línea de fondo se metió chirino se fue chirino mano mano chirino 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 con 28 minutos de juego se le va a apuntar a ibai jerry gol gol el olimpia va a llegar maylor vamos a ver qué hace gol gol segundo delantero atrás de agámez pelota de rodríguez go aso del albo edwin rodríguez camiseta 15 para convertir el 2 a 0 y dar un paso un regresa para que juegue michael chirino chirino convenzo pensó con chirino chirino la tiene chirino la tiene rezaga va para benzo no justin 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 golazo gol aso del albo llegó justin arboleda para firmar su doblete en el pátano atrás viene esa pelota ataque lo limpia con rodríguez sigue rodríguez sigue rodríguez sigue rodríguez le pega rodríguez la que acaba gol 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 de jerry benzo jerry benzo hace el hat-trick le pegó la que es mía es mía y nadie viene la pelota para jugarla con edwin rodríguez rodríguez en el centro gol 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 le león ayayayay toca la pelota la jugó para edwin rodríguez a ver que decide a ver que hace que toca manda la pelota llega el portero va a llegar el disparo de edwin gol 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 ¡Gol del árbol, José Mario Pinto! El patón Mejía roba bien la pelota. Distribuye bien para Chirino, cerca del vértice del área, remate, ¡gol! 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 ¡Gol de la Olimpia! Llegó Jerry Benson, el enmascarado a la cinta con el gol, pierna derecha, certero, remate. Pelotazo, atención, Benson, llega Chirinos, Chirinos en el centro, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia. ¡Gol! ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de la Olimpia! Bueno, un buen gol En el mejor momento de Olimpia Apretó, apretó hasta que encontró Después viene el pase Ahí viene esa transición donde Olimpia Vuelvo a recalcarlo Este no se mueve Este mira fijamente la pelota Mira la mirada que tiene Eber Alvarado tira Gol del Olimpia Gol del Olimpia Eber Alvarado marca el 1 a 0 ¿A dónde se tira el portero? Vamos a ver Atención, viene Eddie Hernández Le pegó, gol del Olimpia 2 por 2 el marcador Para lanzar viene Mayron Flores Atento, Ruggier Tiro, gol 3 a 3 el marcador Cambió la forma el portero Si se queda Del campeonísimo Se anota Benzón, el Olimpia es campeonísimo Se anota Benzón, el Olimpia es campeonísimo Se anota Benzón, el Olimpia es campeonísimo Viene Benzón, el Olimpia es campeonísimo Olimpia es campeonísimo Olimpia es campeonísimo Olimpia es campeonísimo 33º título del Olimpia en Liga Nacional ECW Música Música Música